Salma, comenzamos. Vamos a ponerle manteca primero. Salmón al roquefort tenemos hoy. Se derrite enseguida. Le vamos a poner un diente de ajo para que le dé el gusto y luego lo retiramos para que no se queme. Bueno, vamos a poner el salmón. Solamente del lado de la piel lo vamos a hacer. Ahí está. Vamos a retirar el diente de ajo. Está listo. Lo tapamos. Vamos a cortar finito el cibulet. Esto lo vamos a poner y ya luego vamos a agregar algo rápido para que no se queme. Les recuerdo que el disco de arado levanta mucha temperatura. Hay que tener cuidado con los cortes finos. Bueno, lo vamos a agregar. Lo agrego así, mirá. Vamos a ponerse ahí. Cibulet. Vamos a agregarle la crema. Vamos a agregarle la crema. Ya esto empieza a desprender un olor que no les puedo explicar, ¿eh? Vamos a poner el roquefort para que se vaya... Lo desmenuzamos para facilitar que se vaya derritiendo junto con la crema. No saben el aroma que ya se desprende de acá, ¿eh? Emplatamos nuestro salmón al roquefort. Y le vamos a poner un poco de cibulet picadito por encima. Miren lo que es este plato. Este es un plato gourmet criollo, ¿eh? Así que ya terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde otra rinconcito de Buenos Aires. Y muchísimas gracias, Argentinísima Satellital, por permitirnos llegar a todo el país mostrándoles siempre algo distinto desde Mar del Plata. Así que, cae el picho engordador. Cae el pájaro que trina. Todo bicho que camina va a parar al asador. Recuerdo de allá, con mi guitarra en el alba, canta de una zamba, quiero llegar. Cantemos una zamba, chango, bien salteñita, al carnaval.